¿Qué es el culto de adoración a nuestro Dios? Vamos a ir a Dios en oración para abrir su palabra y pedirle, rogarle que su espíritu y él estén presentes con nosotros en este momento. Inclinemos el rostro. Cariñoso y buen Dios, gracias te damos por la vida que nos das, por el privilegio y el honor que nos concedes de alabar y bendecir tu nombre. En este momento nos disponemos a escuchar tu palabra. Te rogamos que tu espíritu esté con nosotros, que tú seas nuestro maestro, tú seas el que nos dirijas, nos des tu bendición y tu palabra pueda asentar en nuestros corazones. Bendice a los que nos están viendo por online, a los que nos van a ver en la página principal de esta iglesia, en las diferentes plataformas digitales. Te suplicamos que tú lleves la palabra a donde tú ya lo tienes previsto y los que han de escucharla sean bendecidos y se encuentren contigo. Quédate con nosotros, danos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, tomen asiento. Gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por nosotros. Gracias a Dios porque Él es muy bueno. Y voy a pedirles que vayamos a la palabra, busquemos ahí en Génesis 1, 1 al 3. Hoy comenzamos este ciclo nuevo, que va a llevar por nombre estos cuatro siguientes, o sea, todos los domingos del mes. Vamos a estar estudiando y le he puesto por nombre a los diferentes temas, este va a ser el tema número uno. Nuestro Dios, el Dios Creador. Ok. Vamos a navegar por la palabra, aunque nos es imposible en cuatro temas, sermones, predicas, como usted mejor lo entienda, como a usted mejor le plazca, como a usted mejor le asiente el título de la palabra. Ahora, no tengo ningún problema, solamente deseo ser un canal de bendición para que el Señor te lleve la palabra y como Él te la dé, tú recibe la y haz la tuya y encuéntrate con el Señor. Que eso es lo que más importa en esta vida, que tú te encuentres con tu Dios. Y bueno, comenzamos con la parte número uno. Viendo a nuestro Dios y conociendo a nuestro Dios como el gran Dios, el Dios Creador. Y en Génesis capítulo uno, versículos uno al tres, vamos a ver lo que nos dice la palabra. En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. Y grábate este pensamiento, en el principio. Y vamos a ir tratando de deslozar, de entender cuál principio. Porque la misma palabra dice que Dios no tiene principio y no tiene final. Es eterno. Es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, Él habla de un principio. Su palabra dice, en el principio creo Dios los cielos y la tierra. Y reafirmamos, comenzando con esta palabra, que nuestro Dios es el Dios Creador de los cielos y de la tierra. Por consiguiente, yo me siento privilegiado, honrado de que ese Dios sea mi Creador. Y espero que tú también. Que tú te sientas honrado, honrada, privilegiado, privilegiada de que Dios sea tu Dios Creador. Y si somos hijos de un Dios eterno, de un Dios que hizo todas las cosas, óyeme, tenemos un Padre maravilloso, un Padre grandioso. Eso es para mí. Y yo deseo que también lo sea para ti. Pero veamos, ¿qué hizo enseguida? En el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. O sea, en ese principio, Él hizo el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Te das cuenta? Y ahí vamos a parar, solamente quiero hacer este preámbulo para que tú y yo vayamos en nuestro pensamiento y podamos ver, sentir, discernir, disfrutar lo que Dios ha establecido para que entendamos un poquito. ¿Y por qué te digo un poquito? Porque nuestra mente es tan pequeñita, que no nos alcanza a discernir cosas grandes que el Señor tiene. Pero no nos vamos a quedar ahí. Te voy a hacer un reto. Cuando estemos en el cielo, dice que Él va a venir por nosotros, a los que estén descansando en las tumbas, dice que los va a levantar con un cuerpo transformado, un cuerpo perfecto, los va a despertar de ese sueño, porque para nuestro Dios, la muerte solamente es un sueño. Y los que estemos vivos, como lo dijo San Pablo, perdón, dice que nos va a transformar y juntos, los que despertaron y los que estemos vivos, si tú y yo estamos vivos, o si tú y yo estamos descansando y el Señor nos despierta, juntos, dice que iremos a recibir al Señor en el aire. Para estar para siempre con el Señor. Entonces, con esa mente, ahora sí, que Él va a perfeccionar, que Él nos va a dar un entendimiento tan grandioso, para poder ir entendiendo un poquito de lo grande y maravilloso que es Él, entonces podremos ver grandes cosas, grandes maravillas, iremos entendiendo paso a paso lo que hoy no podemos entender. Así es que, yo te reto para que tú, como lo tengo tan asegurado, yo tan confiado, tan seguro, en mi Señor Jesús, yo voy a estar en el cielo con Él. Y yo quiero que tú también lo estés. ¿Ok? Y para estar con el Señor, lo único que tienes que hacer es creerle. Al que cree, todo le es posible. Así lo dijo Él. Y dice que todos los que creamos en su nombre, Él nos va a llevar con Él para estar en el cielo y disfrutar de una atmósfera perfecta, una atmósfera que no conocemos, libre de pecado, libre de dolor, libre de angustia, donde la muerte no será jamás por los siglos de los siglos. Entonces, si el Señor me ofrece vida eterna, oye, como yo lo digo, pero yo lo digo, yo lo abrazo, lo hago mío, es lo que el Señor me está dando, nadie me lo va a quitar, es mío, Él me lo dio, yo lo hago mío, viviré todo el resto de mi vida, si tengo que bajar al descanso, confiadamente, expresando, explicando, predicando y viviendo las maravillas que el Señor me ha dado, las cuales comparto en absoluto contigo. Ok. Iniciamos hablando de ese maravilloso Dios creador. Ahora te voy a invitar a que vayas junto conmigo en la palabra, porque me interesa, me interesa que navegues conmigo en la palabra, para que sea Dios el que te esté hablando directamente a ti. Yo solamente soy un instrumento humilde y humano como cualquier otro, pero gracias a Dios que tiene misericordia de mí, y me usa para su obra. Y yo quiero que tú le escuches específicamente a Él, para que su nombre sea exaltado, sea bendecido, sea glorificado en toda la extensión de la palabra. Por eso quiero que vayas conmigo ahora a Isaías 40. Isaías 40 va a ser del versículo 21 al 31. Aproximadamente van a ser 10 versículos, que quiero que tú los estudies, los analices, los vivas, los disfrutes. Dice de la siguiente manera, pero quiero que tú los estudies, tú los leas igual como yo lo voy a hacer, pero que tú lo sientas que el Señor te lo está diciendo. Comienza con una pregunta. ¿No sabéis? Sigue con la siguiente pregunta. ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿Recuerdas que en el primer versículo dice el Señor que en el principio? Y aquí nos vuelve a repetir la palabra, el principio. Y es el Señor, el actor primordial, el que te dice, el que te expresa, así es que escúchalo a Él. Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó. ¿Recuerdas que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Y hoy Él nos está preguntando ¿Qué si no sabemos? ¿Qué si no hemos oído? ¿Qué si no nos han dicho? Y aquí entra un detalle. A mí se me ha dicho. Hoy yo te lo estoy diciendo si a ti no se te había dicho. Que el Señor es el creador, el que fundó la tierra. Y sigue diciéndonos en un panorama más amplio, más bonito, y yo quiero que tú lo vivas. Yo cada palabra que sale de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, la vivo, la hago mía, la disfruto, la analizo, y si no la entiendo, porque no entendemos todo, le pido al dueño de la palabra que Él me ayude a entenderla. ¿Qué es lo que me quiere decir a través de ella? Y sigue diciendo el versículo 22. Él, o sea, el Dios creador, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿Te imaginas cuán pequeños podría decirse que Él los mira? Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Pero quiero aquí hacer un paréntesis. Eso solamente sucede con aquellos que no confían en el Señor, que no quieren creer en el Señor. Su tiempo será su espacio de vida, y nada más, porque no quisieron aceptar esa bendita oferta de la vida eterna. Es por eso que yo te conmino, te invito, te animo a que aceptes a nuestro Padre Celestial, y aceptes su regalo de salvación. Sigue diciendo el 25, ¿A quién pues me haréis semejante, o me compararéis? Dice el Santo. Se está hablando de Dios. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y a todas las llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. Y aquí hago otro paréntesis. Cuando estés en la noche, especialmente en estos lugares, en el campo, en el momento de la oscuridad, levanta tu vista al cielo, y no me vas a dejar mentir. Ponte a contar las estrellas, y no lo vas a lograr, porque yo he intentado hacerlos. Cuando se ven las estrellas, se ve una muchedumbre, como lo dijera él, se lo dijera él a su siervo Abraham. Como la arena del mar, que no se puede contar. Como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Bueno, todo ello, lo hizo el Señor. Y es para enseñarnos y mostrarnos solamente su grandeza. Y aquí, así nos lo hace saber. Ahora el 27 dice, ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio? No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga, con cansancio. Y su entendimiento, no hay quien lo alcance. Él dará fuerza al cansado, y multiplicará fuerzas, al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso te lo dice el Señor, para que sepas, desde hoy, su grandeza. Hoy, yo puedo correr, antes corría mucho, corría hasta 25 millas, todo estaba bien, estaba joven, fuerte, hoy, bueno, puedo correr dos o tres millas, y me canso, se me agita la, la respiración, sudo, y termino cansado, pero relajado. Bueno, te puedo asegurar, y te voy a decir, que todos los que creemos en el Señor, cuando estemos en el cielo, se hará realidad, este pasaje, caminaremos, y no nos cansaremos, correremos, como cualquier jovencito, y, no nos vamos a cansar, cuando nuestro cuerpo, se ha perfeccionado, cuando el Señor, nos dé, esa perfección, que sale de él, entonces, nunca más, nos cansaremos, ni nos, fatigaremos, te das cuenta, como es nuestro Señor, te da a conocer, su grandeza, te da a conocer, lo que él está dispuesto, hacer por ti, lo que ha hecho en el pasado, que tú lo veas, lo palpes, y te voy a poner un ejemplo, bien sencillo, este púlpito, yo lo puedo tocar, este es de una manera, de una madera, en su tiempo, el árbol estuvo, de pie, creció, era frondoso, daba sombra, después lo cortaron, y está terminando, su última etapa, de su vida, hoy, nos sirve, como soporte, para, predicar la palabra, para poner los micrófonos, para poner el aceite, de la unción, para lo que necesitemos, está cumpliendo su misión, pero llegará el momento, en que, todo será, eterno, tú, y yo, si seguimos creyendo en el Señor, seremos, eternos, y ahora te llevo, a una parte, donde, si has recordado, en los, temas pasados, temas, sermón, o predica, me gusta, que, que usemos, el Antiguo Testamento, y parte del Nuevo Testamento, donde ahora, nuestro Señor Jesús, nos habla, personalmente, cuando estuvo en esta tierra, y quiero llevarte ahí, a San Juan 1, 1 al 4, hazme el favor, y sigamos, disfrutando, de esta preciosa palabra, San Juan, capítulo 1, 1, al 4, aquí, nos está, dando esta palabra, un hombre, que se recostaba, en el pecho de Jesús, un hombre que dice, lo que escuchamos, y lo que palmaron, palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, de eso, les hablamos, y estoy hablando, de Juan, el discípulo amado, el mismo hombre, que escribiera, el libro de San Juan, esta palabra, para que tú y yo, tengamos seguridad, y veamos, cómo se expresa, la palabra, de lo que, era, y lo que fue, y de quién, estaban hablando, en ese momento, en el principio, otra vez, si recuerdas, en los tres pasajes, el principio, se repite, era el verbo, en este momento, el verbo, se le está llamando, a nuestro Señor Jesús, dice, en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, este, era, en el principio, con Dios, todas las cosas, por él, fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, en él, estaba la vida, y la vida, era, la luz, de los hombres, óyeme, yo, por mi carácter, me emociono, a veces brinco, a veces salto, no sé, me entra una energía, que no tengo, cómo explicártela, tan sólo, de ir conociendo, sabiendo, cómo nuestro Señor Jesús, viene de la eternidad, hasta la eternidad, y pasó, por su etapa, en esta tierra, solamente, para venirte, a salvar a ti, y a mí, cómo no hemos, de estar agradecidos, felices, y contentos, óyeme, él merece, la honra, la gloria, y la alabanza, por eso, si me escuchas cantar, yo le canto, con todo el corazón, no importa, que la voz, no salga tan bonita, pero que la expresión, nace de mi corazón, porque deseo, alabar, y bendecir, a ese gran Dios, creador, que era, en el principio, mi hermano, te voy a, platicar, una historia, y, y, y la mayoría, de las historias, que yo te platico, son, que yo las he vivido, no te puedo platicar, la de otra persona, porque a lo mejor, usted la expresaría, tan, de una forma, tan especial, de una forma, tan correcta, sino, lo que he vivido, te voy a platicar, esta historia, tenía aproximadamente, unos, ocho, o nueve años, este servidor, ya tiene ratito, ya tiene un momentito, que pasó, y entonces, estábamos, mi padre, nosotros somos, del estado de Veracruz, allá por Tuxpan, a orillas de la playa, mi padre, tenía unos terrenos, tenía, unos terrenos preciosos, se dedicaba, a la agricultura, y la ganadería, en una ocasión, había un sembradío, sembradío de, de maíz, estaba en el tiempo de elote, que casi, yo creo que todos lo conocemos, y entonces, venía, una tempestad, pero, grande, empezó el aire, a zumbar, y a pasar, y vámonos para la casa, a protegernos, y bien recuerdo, que le dije a mi padre, que va a pasar con, los elotes, están preciosos, están bien grandes, bien sabrosos, bien bonitos, que va a pasar, y entonces, palabras sabias, de mi padre, que era cristiano, y en paz descanse, a él le debo, la herencia, directa, de esta palabra, no te preocupes, vamos a pedirle, a nuestro padre celestial, que él cuide, del sembradío, que él cuide, de la comida, que va a ser próximamente, y hay que, pues, cosecharla, pero si se cae, se acabó, se echa a perder, pero hay que pedirle, a nuestro Dios, en quien creemos, que él, la cuide, nos fuimos, comenzó a llover, pero bastante, los nuarrones, los truenos, los rayos, bien lo recuerdo, y vamos para la casa, rapidito, ese era mi padre, era mi hermano menor, que es el, el señor pastor, de la iglesia, donde estamos, también predicando, la palabra, él es el, responsable, y entonces, los tres, llegamos a la casa, bien mojados, nos cambiamos, ok, como dijo mi padre, vamos a pedirle, al todopoderoso, al Dios creador, a nuestro Dios, en quien creemos, que él cuide, la cosecha, ok, nos arrodillamos, le pedimos, y ahora, solamente había que esperar, confiar en él, ok, pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, y la lluvia no cesaba, el viento, dio, que rompió árboles, casi se llevó a casa, nosotros, como niños, estamos a la expectativa, que va a pasar, bien, bien recuerdo, como a los cuatro días, hubo oportunidad, ya de ir, salió el sol, se veía bien bonito, todo verde, los árboles, que se habían caído, bueno, pues, había que cortarlos, hacer el trabajo, ah, pero mi hermano, fue, algo, que, al decírtelo, me lleno de alegría, y de felicidad, de saber, y de poderte decir, que el Dios, en quien yo creo, ese Dios creador, es un Dios, maravilloso, parece, que le habían puesto, un cerco, a ese terreno, donde, estaba el sembradío, era grande, y fuimos, por las orillas, todo estaba bien, los elotes, bien bonitos, bien grandotes, es más, el, el agua, les había servido, árboles, no hombre, eso estaba maravilloso, pero volteábamos, para acá, árboles caídos, volteábamos, para allá, árboles caídos, y volteábamos, para donde volteáramos, todo estaba, en desorden, excepto, el lugar, donde le habíamos pedido, al Señor, que Él, lo cuidara, te das cuenta, como yo no voy a creer, y hablar, con tanto, de nuevo, con tantas ganas, de ese Dios, maravilloso, oye, me vio por eso, corro, brinco, salto, hago, lo que sea necesario, de acuerdo, al lugar, donde estoy, les aseguro, que si estoy, atrás en las bancas, y vamos a cantar, allá yo canto, con todo, lo que siento, lo que me nace, del corazón, porque mi Dios, merece toda la honra, la gloria, y la alabanza, yo, he tenido, esas experiencias, y, me ha puesto, el Señor, en el corazón, siempre, cuando estoy predicando, darte una nueva experiencia, que el Señor, me ha permitido vivir, son de Él, solamente, que Él, me las ha dado, me las ha prestado, me, me ha puesto, en el camino, lo necesario, y te digo, Él, así trabaja, yo, yo no lo entendía, yo lo viví, quien fuera a imaginar, que alrededor de unos, más de 40 años, casi 50, pasó, esa situación, que te estoy platicando, y hoy, te la estuviera yo, contando, cómo, cómo lo iba a saber, no tengo, ningún entendimiento, pero el Dios creador, que creó todas las cosas, también sigue creando, nuevas experiencias, de las cuales, quiero, que tú, seas participante, y para que tú participes, solamente, te voy a pedir, antes, te voy a recordar, lo que, vimos, de la palabra, en los últimos, versículos, San Juan, 1, 1, al 4, en el principio, era el verbo, y el verbo, era Dios, y el verbo, era con Dios, este, era en el principio, con Dios, todas las cosas, por él, fueron creadas, y sin él, nada, de lo que ha sido, hecho, fue, hecho, en él, estaba la vida, y la vida, era, la luz, de los hombres, y yo te lo, te lo digo, en nuestro tiempo, en él, está la vida, y la vida, y él es, en él, está la vida, y la vida es, la luz, de nosotros, hoy por hoy, los que creemos, en el Señor, te invito, a que creas en él, y la forma, que el Señor, ha puesto en mi corazón, es, cerrar con una oración, para pedirle por ti, para pedir, que su palabra, si llegó, a tus oídos, si la viste, o la vas a ver, solamente, la atesores, en tu corazón, y te pongas, en contacto, con el Altísimo, le pidas, que él te ayude, que él te muestre, y si está cerca, de nuestra iglesia, aquí estamos, para atenderte, con todo gusto, para mostrarte, para enseñarte, y solamente, llevarte, a los pies, de ese gran ser, omnipotente, el creador, de todo el universo, que, nos ha dado, todo, lo que somos, y lo que tenemos, pero, si no estuvieras, cerca, bueno, a la iglesia, que tengas más cerca, solamente, te pedimos, que te reúnas, que vayas, para que te ministren, para que, aprendas más, de la palabra, y si nos quieres, seguir escuchando, cada, domingo, estaremos aquí, y, se pasarán, por, las diferentes plataformas, los temas, sermones, o predicas, para que tú, te alimentes, espiritualmente, voy a pedirles, que, se pongan en pie, y vamos, a ir a Dios, en oración, para pedir bendición, por nosotros, por los que estamos aquí, y pedir, pedir bendición, por, los que, necesitan, de la palabra, inclinemos el rostro, señor y padre, gracias, te damos, porque eres bueno, porque podemos hablar de ti, con, esa seguridad, que nos has dado, porque lo hemos vivido, y porque lo hemos sentido, permite que mis hermanos, también así lo vivan, lo sientan, y se puedan, cada momento, encontrar contigo, a los que están, viéndonos, online, o nos van a ver, en alguna plataforma, te suplicamos, que los bendigas, que tu palabra, llegue a sus corazones, que tú, la hagas llegar, a quien ya tienes, preparado, para que te conozca, a ti, el único Dios verdadero, a ti, el Dios creador, si quieres, entregar tu vida, al Señor, solamente tienes, que repetir, estas palabras, conmigo, señor Jesús, creo en ti, hago de ti, mi salvador, mi redentor, perdóname, limpia, mi vida, con esa sangre, que corrió, en la cruz del calvario, y señor, toma mi mano, y guíame, por el camino, más correcto, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, y amén, bueno, gracias a Dios, vamos a finalizar, nuestro culto, con el canto, renacer, que ese canto, es un canto, muy inspirador, para mí, y deseo, que también, lo sea para ti, un canto, Gracias por ver el video.